Carlos Gonson recibió un pago indebido de 9 millones de dólares por la creación de una empresa conjunta entre Nissan, Motor y Mitsubishi Motors, señalaron los fabricantes de automóviles japoneses, lo que plantea la posibilidad de que enfrente un nuevo cargo de malversación. Las compañías descubrieron que Gonson recibió el pago por la empresa conjunta con sede en Holanda sin el conocimiento de los otros dos directores de la unidad, el CEO de Nissan Motor, Hiroto Saikawa, y el de Mitsubishi Motor, Osamu Masuko Gons, quien está detenido en Tokio desde hace casi dos meses, ya ha sido acusado formalmente de no informar sus ingresos en Nissan durante ocho años hasta marzo de 2018 y de transferir temporalmente las pérdidas de inversiones personales al fabricante de automóviles durante la crisis financiera mundial. Mitsubishi y Nissan informaron que considerarían maneras de recuperar el dinero que cobró Gons, mientras que el abogado de Mitsubishi, Keiyu Mebayashi, sostuvo que también es posible una acusación criminal. El cargo más probable para esto sería malversación, dijo a periodistas en una sesión informativa. El abogado de Gons, Motonario Tsuru, no pudo ser contactado inmediatamente por teléfono para que comentara la situación. Gons ha negado todos los cargos previos en su contra. ¡Suscríbete al canal!